España y España comparten muchas virtudes, una de ellas que considero especialmente importante y me gustaría compartir con todos ustedes es su capacidad de levantarse tras recibir duros golpes, como por ejemplo la crisis asiática de finales de los 90 del siglo pasado o la crisis que vivimos en España hace tan solo una década. En España, como saben, hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis, superando nuestra capacidad histórica de vacunación, que era ya de por sí muy alta. Y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se ha marcado el Gobierno de España, de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados con pauta completa. En unas semanas, por tanto, el 50% de la población española tendrá al menos una dosis y la hoja de ruta es clara, se está cumpliendo. La vacunación total es el puente hacia la recuperación total. Ciencia. Gracias por ver el video.